Sí, nosotros estamos viendo, Raquel, desde hace ya muchos años, cómo las pequeñas y medianas capitalizaciones, en nuestro caso europeas, pero también hablamos de la categoría en términos globales, está ganando mucho peso en la parte estructural de las carteras de los inversores españoles. Esa parte de la cartera que puede tener un horizonte temporal hacia los 3, 5, 7 años y evidentemente la razón principal de esto es porque las pequeñas y medianas capitalizaciones tienen un binomio rentabilidad-riesgo en comparación con las medianas y las mayores capitalizaciones, mucho más atractivo en términos de rentabilidad y en términos de riesgo, como decía antes. Entonces, bueno, el inversor se está dando cuenta de que es una categoría que debe estar en las carteras de forma estructural para esa parte de la cartera con horizontes temporales de mayor plazo. Las pequeñas y medianas capitalizaciones en general tienen muchísimas ventajas, digamos que tienen un mayor potencial de crecimiento, evidentemente porque están ligados a fuertes inversiones estructurales en innovación, en I más D. Esto yo creo que para quien no conozca de las principales características de este segmento es que hay un componente de innovación y de I más D enorme en este tipo de compañías. Luego, evidentemente es un segmento mucho menos seguido, hay muchas más ineficiencias en términos de precios, por dar un dato interesante, el 45% del universo de las pequeñas y medianas capitalizaciones globales no cuenta con ningún analista, dando seguimiento a esa compañía. Entonces, bueno, claro, esto quiere decir que se abren más oportunidades a nivel de valoraciones también, ¿no? Hay una diversidad de modelos de negocio en este segmento enorme, tenemos una, solamente en Europa hay alrededor de casi 4.000 compañías cotizadas y te das cuenta la diversidad de modelos económicos que existen dentro del segmento. Evidentemente hay una baja correlación con el ciclo económico, que es además una característica que en el momento actual en el que vivimos creo que es una ventaja estructural poder tener compañías que no dependan de actores exógenos o de ciclos económicos para ejecutar su estrategia industrial. Esto es fundamental, ¿no? Son compañías que generalmente tienen un componente familiar importante, ¿no? Y esto hace que la visión de largo plazo sea genuina. Es un modelo económico en donde la familia que está detrás de la compañía evidentemente piensa para las próximas décadas, ¿no? Y esto se refleja en ese binomio rentabilidad-riesgo que antes comentábamos. Bueno, nosotros somos una gestora que invierte en crecimiento, en calidad y en impacto positivo también, ¿no? Y evidentemente este ha sido un año en donde estos segmentos más ligados, como decía antes, a la innovación, a la digitalización, a la tecnología en general, pero eso es un concepto que hay siempre que bajar, ¿no? Para entender detrás de la tecnología que otros subsegmentos existen, ¿no? Han sido golpeados por factores exógenos donde nosotros no tenemos ningún tipo de control y evidentemente eso se ha reflejado en las rentabilidades de este año, ¿no? Y se ha reflejado también, con respecto a tu pregunta, se ha reflejado también en la valoración evidentemente, ¿no? Porque son compañías que caen en precio un 30 o un 40% en lo que va de año. Un matiz importante es que la calidad del modelo de negocio no se ha visto en ningún momento mermado ni en ningún momento impactado debido a estos factores exógenos. Nosotros más bien tenemos compañías que siguen generando, digamos, crecimientos estructurales, son compañías que siguen ganando posicionamientos, son compañías que, como decía antes, dependen mucho menos del ciclo económico, con lo cual se aprovechan de esas ineficiencias en el corto plazo de mercado, ¿no? Pero para responder tu pregunta, cuando el precio este año de las compañías cae en un 30 o un 40%, evidentemente, como son compañías que pueden seguir creciendo y pueden seguir generando beneficios netos por acción y crecimientos en venta importantes, el efecto sobre la valoración es muy relevante, ¿no? Porque cuando el precio cae en un 40%, la valoración este año, nosotros estamos viendo casos, en nuestra cartera en media ha caído más o menos un 60% en términos de valoración en comparación con el ratio, con el mismo ratio a finales del año 2021, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque son, la fórmula del PER es precio entre beneficio por acción, el precio cae con fuerza y los beneficios empresariales siguen al alza, y ahí hay una dicotomía, una ineficiencia muy interesante que generan oportunidades, evidentemente, y ventanas de entrada para ese inversor con visión un poco más de medio-largo plazo. Nosotros creemos que en el entorno actual tenemos que ser muy selectivos, ¿no? Y confiar en sectores que hayan pasado por muchos ciclos de mercado y que tengan mucha experiencia en la gestión y en la selección de modelos económicos en este segmento, eso para nosotros es fundamental, y la Ombria Capital allí ofrece una expertise de más de 15 años gestionando y más de 25 años analizando el ecosistema de pequeñas y medianas capitalizaciones en Europa, donde tenemos nichos de mercado que compiten con Estados Unidos o con Asia, regiones de mayor crecimiento, en donde aquí tenemos un know-how muy consolidado desde hace muchas décadas, ¿no? Esto es importante decir. Y luego, para nosotros hay tres características principales que deben seguir las compañías para navegar con éxito este entorno, ¿no? Una de ellas es el poder de fijación de precios estructural que tenga la compañía ante un escenario, evidentemente, como estamos viendo, de mayor inflación, aunque ya estamos viendo señales de normalizaciones para el año que viene y el mercado está empezando a despontar que la inflación empezará a bajar y a normalizarse con fuerza, además, ¿no? Entonces, es importante que la compañía pueda trasladar este incremento de costes a sus márgenes finales y esto solamente puede hacerlo si tienes unas fuertes barreras de entrada, unas ventajas competitivas muy consolidadas en la industria. Y aquí es donde decía al principio que cuenta mucho la expertise del equipo gestor en la valoración cualitativa de esas barreras de entrada y de esas ventajas competitivas que son claves en este contexto. La segunda característica para nosotros es fundamental que sean compañías poco endeudadas o sin deudas, ¿no? Nosotros tenemos el 55% de nuestra cartera tiene caja neta, o sea, el ratio de deuda sobre vilda de nuestra cartera es 0,2 veces. Prácticamente no tenemos deuda en las compañías en las que invertimos, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque, claro, la estructura de capital de nuestras compañías se ve prácticamente, no se ve impactada por una subida tan agresiva de tipos de interés que hemos visto desde hace algunos meses por parte de no solamente Europa, sino también de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es importante, que la estructura de capital no se vea afectada y que esas compañías tengan baja deuda para que afronten el futuro de forma mucho más cómoda, ¿no? Y luego, para nosotros es fundamental también el tema de que la compañía cuente con un modelo de negocio que le permita crecer de forma estructural sin depender del ciclo económico. Antes mencionaba ya algo sobre esto, ¿no? Son compañías que puedan crecer de forma estructural y que puedan ejecutar su estrategia industrial dependiendo de ellas mismas, dependiendo de su capacidad de producción, dependiendo de su capacidad por innovar, por encontrar nuevos verticales de crecimiento. Eso para nosotros es fundamental. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, a través de un análisis fundamental, a través de mucho tiempo dedicado a estos distintos modelos económicos, pero además también identificando una cosa que para nosotros es fundamental, la calidad del modelo de negocio, pero también el nicho de mercado de crecimiento estructural, sobre todo en Europa, que es nuestro mercado, donde esa compañía esté operando. Porque una compañía puede ser muy buena, puede tener un producto, un servicio extraordinario, pero si opera en un nicho de mercado de bajo crecimiento, pues a nosotros no nos interesa. Entonces, este binomio hace que esa compañía pueda crecer de nuevo de forma estructural en el largo plazo dependiendo de ella.